Buenos días queridas alumnas, otra vez nos encontramos en nuestra clase de manualidad. Ahora nos toca la técnica del armato, ya que tenemos las 100 láminas dobladas en la técnica del origami. Tenemos un pedacito de cartón redondito, aproximadamente la medida de 8 centímetros. Y este le dividimos. Lo que tenemos que tener en cuenta es la posición de nuestros origami. La parte que se abre, le dividimos, ¿no? 8 por 8 centímetros. Agarramos nuestra pequeña pistola y comenzamos a dividirlo. Agarramos otro y nos damos cuenta que es, por la parte de, queda en esta forma. Y le pegamos ahí. Igualito nos sucede acá. Ahora nos tocaría esta parte, calculando que sea una división uniforme. Siempre abriendo la parte de, esta, ¿no? Tenemos estos ojalillos. Que se van hacia arriba. Ahora agarramos nuestra silicona. Y luego colocamos. Y así le formamos todito el ruedo. Los 20. Acá tenemos ya armado. La base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en cada uno de esos va 20. Y tenemos nuestro armado. Así tiene que terminar nuestro trabajo. Gracias. Gracias.